Hola amigos de Mercado Negro, ¿cómo están? Yo soy Sergio Franco de Fahrenheit y quería aprovechar para invitarlos a que formen parte del premio Ideas, que es el premio que está a cargo de la PAP, el premio que va a reunir toda la creatividad publicitaria que se está dando a partir del 14 de marzo de este año y el que viene con novedades. Primero que todo, incluye no solamente agencias de PAP, sino incluye agencias de todo el país, todas las que quieran participar y además tiene un esquema en el que todas las agencias que participen van a poder tener un jurado y esto se va de manera más democrática. Esto además empieza el 14 de marzo con el premio Totem, que es un premio a la publicidad gráfica en vía pública. Entonces nada, los esperamos y espero que puedan participar y escribir sus piezas y volver a tener esa fiesta publicitaria que el Perú está necesitando. Gracias por ver el video.